Bienvenidos a un capítulo más de Metemoción, hoy es martes de Metemoción, y tengo a mis amigas aquí para hacer la segunda parte de la importancia de tener una tribu, y creo que el capítulo de hoy se va a dividir en dos partes. Uno es, si ya tienes una tribu, qué tienes que hacer, porque creo que es importante que aunque estas tribus se generan de manera circunstancial, pues sí son relaciones que pueden durar y permanecer por mucho tiempo, pero que es importante cuidarlas. Y la otra parte que quiero hablar el día de hoy es, pues si tú no tienes una tribu, qué te podemos compartir, qué puedes hacer para formarla y para guiarla. Entonces me gustaría que platicáramos, nosotras que ya formamos una tribu, qué hemos hecho y nos ha ayudado para poder cuidar la tribu y ya casi llevar tres años compartiendo todos los días. Creo que hablo más con ustedes que con mi marido. Entonces todos los días, pues estos espacios. Así que cuéntenos. Bienvenidas otra vez. Hola. Buenos días. Gracias. Bueno, yo les quiero contar. Primero, para mí creo que hay que estar muy conectadas con lo que sentimos, con lo que necesitamos. Creo que como mamá es un regalo muy grande que he tenido a través de mis hijas. Hacerme caso, voltearme a ver. Después de estos primeros años de crisis y locura, ahora sí digo, a ver, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué necesito? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Entonces creo que como para mí es una necesidad de verdad vital tener amigas y tener estos espacios, este, lo busco. O sea, yo lo fomento. Yo creo que algo que, algo que yo sí hago muy bien es que cuando yo lo necesito, busco los espacios y me atrevo a dar el paso. La verdad es que a veces nos, el miedo al rechazo y además este, las opiniones o, pero van a decir que esta qué onda que no tiene amigas. Pues sí, o sea, no todas tenemos amigas y no todos los momentos son los más sociales del mundo, menos la, menos los primeros años de maternidad. Entonces creo yo, yo que conscientemente, si tú sientes que lo necesites, busques los espacios y te atrevas a levantar la mano. Va a haber la que diga, oye, yo también. Y, y va a haber la que igual diga, ay, esta, qué onda. No importa. La verdad es que tú, esos espacios, finalmente las relaciones se van a ir construyendo. Si es que son afines y si es que, pues si es que era, era el lugar adecuado. Pero, pues primero uno tiene que decir, yo quiero, como las cosas importantes en la vida, ¿no? Otra cosa que me quería, me gustaría comentar es, cuando empezó como, empezamos a escribir en el grupo y que se empezó a integrar como la tribu, al principio no me sentí identificada por lo que comentaba Mónica. Cada quien tiene una profesión, un estilo de vida diferente, o sea, cada quien trae un rol muy distinto. Y yo en un principio hasta pensé en salirme, o sea, dije, no, es que yo con ellas como que no, no tengo nada afín, o sea, somos muy diferentes. Pero una voz interna me decía, espérate, o sea, aparte también estaba como que con las hormonas de acabar de tener a una bebé y este, pues estaba uno muy vulnerable. Y algo me decía, no, o sea, espérate, si eso no te pareció, pues suéltalo, no te enganches, o sea, si no piensas igual que esa persona, pues no pasa nada, es una, es un punto de vista. Y ahora veo que es como una familia, o sea, una familia tú no eliges, no eliges a tu tío, ni a tu hermano, ni a tu primo, ni eliges sus personalidades. O sea, simplemente te los ponen y aprendes a quererlos y respetarlos. Y así yo vi esta tribu, o sea, cada una es muy distinta y ya no busco ser afín, o sea, ya no busco el ah, este, a ti también te gustan los zapatos como a mí, ¿te gusta la moda? No, o sea, yo sé que a lo mejor yo vengo a aportar una parte y cada una de nosotros venimos a aportar una parte y eso es con lo que siempre me quedo. Con la genuinidad de ser quienes somos, porque si estamos aportando algo desde nuestro ser. Claro. Yo también pienso que eso fue lo importante, que a pesar de que el grupo lo iniciamos cada quien viviendo una etapa diferente en nuestras vidas, así nos aceptamos y mencionaba Isa hace un ratito que es como que cuando nos estamos apenas conociendo o enamorando damos nuestra mejor cara y pues con el paso del tiempo vamos mostrando quién somos realmente, ¿no? quiénes somos. Entonces, como que aprender a respetarnos, aceptarnos y conocer estos lados más oscuros y también darles una importancia y darles un valor, pues creo que eso nos ha mantenido unidas. Y aprender a no compararnos, sino a aceptarnos ha sido algo que, pues teniéndolas ahorita de frente yo les puedo agradecer. Está padre, pero también esta parte de Moni, de, ¿cómo es Moni la frase? Si me la recuerdas. Claro, es un versículo que me gusta mucho que dice que el que quiere tener amigos sabe mostrarse amigo y amigos hay más unidos que incluso un hermano. Exacto, así. Espero que se la hayan aprendido. Esa parte, o sea, como que con ella se ha aprendido el punto de que no todo se va a dar como por inercia o por añadidura, ¿no? Sino que si yo quiero recibir algo de ustedes, de alguna otra persona, también tengo que aportar y también tengo que cuidar al grupo y tengo que despertar y decir buenos días y también como decía Isa, de repente hasta contesto en un semáforo, ¿no? Y como que ellas han de decir ya contestó de malas o va corriendo o algo así, está padrísimo aportar para poder recibir. Entonces, esa sería como la idea de destacar. Si tienes una tribu, consérvala y si quieres seguir siendo parte de ella, nútrela como una plantita, como cuidamos a nuestros hijos porque de verdad que tenerla es un regalo. Y acepta, ¿no? Acepta a la persona sin juzgar. Este, ya después que las conocí a ellas fui entendiendo un poquito el punto de vista de cada una y cómo son sus circunstancias y puedes entender qué hay detrás de esa persona, pero pues a veces no conocemos todo eso y de momento juzgas. Como que yo te diría una cosa muy importante es no te tomes nada personal. O sea, es súper importante, no te tomes nada personal. Cada quien trae, ser mamá es todo un rollo y cada mamá está luchando como su propia batalla en casa, en familia, con los bebés, con su trabajo. Entonces, este, pues trata de fluir. Al principio, pues como les comentaba en el capítulo anterior, no se dio de la noche a la mañana, ¿no? No es como ya, somos mejores amigas. Yo me acuerdo que hacíamos muchos juegos de integración. Era padrísimo porque aquí Moni nos decía, la pregunta de Díez está, ¿cuál ha sido su momento más vulnerable en la maternidad, no? Ah, no, pues este, ¿no? Y aparte era todo más sencillo porque estábamos varias embarazadas todavía, no había llegado totalmente el caos y hacíamos todo ese tipo de dinámicas como para integrarnos, ¿no? Y así fuimos entendiendo y conociendo cada quien a las otras mamás del grupo, ¿no? Y entendimos precisamente eso que dicen aquí mis amigas, que lo bonito es la variedad. Somos tan diferentes que es muy bonito ver todos los colores que se forman del todo, ¿no? Que es nuestra tribu. Hacíamos también las trivias. Oigan, ¿a cuál fue la mamá que le pasó que se quedó atorada en el baño de un centro comercial? A esta mamá, ¿no? La que me está escuchando, vas a ver quién es, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos una de nuestras amigas que le gusta mucho la fotografía y nos decía, oigan, quiero hacer esta foto con todos los bebés. Y como podíamos, ya que habían nacido nuestros chamacos, ahí hacíamos, los disfrazábamos de lo que había que disfrazarlos o los poníamos en la tacita de café, lo que sea, ¿no? Pero son todas esas dinámicas que finalmente fueron ayudando a eso, a la conexión que ahora existe entre nosotras, ¿no? Y creo que una de las cosas que para mí es bandera y creo que es de los objetivos que tenemos con este espacio en realidad y con este tipo de capítulos es seguir enseñando que como mamás tenemos que dejar de hablar como desde el juicio, desde la expectativa de que todos tendrían que pensar como yo o de que la maternidad es perfecta, es una línea donde solamente hay un camino, sino esta variedad de personalidades y de cosas. Y para mí es importante porque aunque ahora hay muchos más grupos de mamás, yo sigo siendo muy observadora de que alguien pregunta algo y lo que recibe es un juicio en lugar de una respuesta o lo que recibe es, este, pues una crítica o un consejo no pedido a lo mejor de pronto en lugar de una escucha y a veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche y nos abrace y nos diga sí, ser mamá es un reto, ¿no? En esa parte. Y la verdad es que da miedo, da miedo mostrarnos vulnerables, o sea, socialmente no es aceptado, aunque ahora cada vez hay más, más espacios para poderlo hacer y se habla más de la importancia de eso. Y yo creo que, yo creo que estos, estos, estos momentos y estos lugares con, con personas que tú mismo, mismo buscas y fomentas que, que existan, nos han permitido eso, ser vulnerables totalmente y abrirnos y decir a lo mejor no solo lo bonito, ¿no? Y tampoco, esto de trascender a, a qué marca de pañal o qué, o qué pediatra vas a llegar a ser amigas, creo que es justo eso, eh, que atrevernos a decir, híjole, hoy no tengo un buen día y este, y hoy no me siento bien, o hoy estoy demasiado feliz y también compartir la felicidad. Y yo creo que eso es algo que es una necesidad del ser humano, creo que todos lo necesitamos y, y, y simplemente se trata como de escucharte y seguir, y seguir ese corazón que te dice, búscale por dónde, porque estoy segura que siempre hay alguien con quien podemos conectar, aunque a lo mejor todavía ni siquiera lo conocemos, ¿no? Claro. Y es este reto de, somos mamás y compartimos ser mamás, pero cuando cambió el proceso fue cuando empezamos a compartimos como mujeres. Claro. No como mamás, o sea, ser mamá es parte de nuestro reto, pero a veces es decir, hoy yo no me siento bien, hoy yo estoy triste, hoy yo estoy enojada, o estas cosas como decías Cris el capítulo pasado, estos retos, yo la verdad si algo agradezco es que con Ara empezó el proceso de compartir retos importantes de la vida, no esperados y no planeados, pero yo compartí con ustedes este 2023 en todo el reto de salud de mi hija y para mí fueron este salvavidas y este, este, yo digo, bálsamo en mi corazón de cuando más triste me sentía, más angustia me sentía, saber que iba a llegar a un espacio en donde no me iban a decir tranquila, todo está bien, no pasa nada, este, confía, como lo hace la gente que está a mi alrededor, mi familia y con toda la buena intención, evidentemente cuando me dicen no te preocupes, no llores, pues no es con un este, no me importa lo que estás viviendo, es de verdad quiero consolarte, pero como un espacio donde puedo literalmente ser yo, llorar, despotricar y saber que va a ser el escucha, la atención, el apapacho, el apoyo que en esos momentos difíciles estamos viviendo. Así que para mí sí es importante pues que sigamos aprendiendo a ser el tipo de amiga de mamá que otras personas necesitan porque la maternidad no tendría por qué ser solitaria. Ahorita como dices Moni, destacar que la maternidad no es solo cuidar a los chiquitos, sino el no perdernos nosotros, ¿no? Yo creo que yo llevo en posparto, pues no acabé el posparto de mi hija cuando empecé el embarazo de mi hijo, entonces todavía no acabo, no creo acabar mi posparto, pero definitivamente pues esto de respetarnos, de permitir sentirnos y de reconocer todas esas emociones para también así estar bien nosotras para poder estar bien para ellos. Pues todos estos sentimientos que hemos estado pues desarrollando dentro de esta maternidad, entendiéndolos, asimilándolos, yo creo que ha sido un regalo enorme que nos trajeron nuestros hijos. Pues somos conscientes de las cosas que vamos viviendo porque las vamos compartiendo y las y las vamos viviendo en conjunto en este reto. Y si ustedes tienen ya una tribu, algo que yo soy muy conscientes que cuando los bebés están chiquititos es mucho más fácil reunirnos y compartir espacios porque los bebés se van a acoplar a nuestros planes y al final recuerdo mucho nuestras primeras reuniones donde todas traíamos carriolas y todos traíamos a los niños y había biberones y quién daba pecho por toda la mesa y los meseros no se nos acercaban. O sea, era estar en un restaurante, ocho mujeres con ocho carriolas, o sea, era la locura. Allá en la mesa del rincón, literal. Pero era más fácil. Sí. A muy más fácil. Era más fácil. Y ahora se empieza a volver un reto y algo que yo quiero pues poner en la mesa que es importante, que si ustedes ya tienen ese espacio y es recordatorio para nosotras, es que sigamos procurando estos espacios de compartirnos, de seguir viendo a nuestros niños crecer, de seguir generando estos espacios donde nos podamos conocer y podamos convivir, no importando que no todas puedan. Me encantó que una vez pusimos la regla de vamos a poner un día de reunión mensual, este, quien pueda. O sea, ya no vamos a esperarnos a ponernos de acuerdo en ocho, nueve mujeres al mismo tiempo de los tiempos, los espacios y las formas, sino de verdad, sí, más bien el ponemos el espacio y quien pueda. Y a lo mejor me toca un día, pues, no poder y quedarme con con la tristeza de hoy me lo perdí y no estuve. La siguiente vez voy a buscar, yo poner la fecha, yo poner el lugar, yo poner el espacio. O también, o también ponerlo prioridad, o sea, yo sí creo, yo sí creo que a veces las mujeres tendemos mucho a volcarnos en los hijos y en las, en la familia y todo esto, y para mí es una prioridad, mis amigas, a veces hay que cancelar cosas, a veces hay que mover cosas, o sea, hay que hacer lo posible. No siempre se puede, eso me queda claro y está bien, pero sí busco que se dé, porque también hay veces que la gente muy fácil se da por vencida y es como, no pasó y no pasó, pues no, bueno, si a mí me importa, voy a hacer lo necesario para que eso pase. Y la, y la relación con el tiempo se va fortaleciendo y también con, con las experiencias, con los momentos que vamos viviendo, con, pues, con lo que se comparte, no es, no es, no es que se dé sola y no es solo un regalo de la vida, ¿no? Es, uno tiene que trabajar las relaciones. Exacto, y, y va a cambiar. Claro. Porque yo recuerdo escribir un mensaje a las tres de la mañana y que me contestaron más de una. Y que ahora, ahora contestaron. Ahora puedo mandarlo a las tres y solo ahora le contestan, pero ese es otro tema, pero en realidad es nuestras necesidades y la realidad de nuestros hijos van cambiando, ahora estamos en el tema de las escuelas, y estos van cambiando. Los berrinches. Los berrinches. Pero al final va cambiando y al final es, no tendríamos por qué esperar que siempre fuera igual, vamos cambiando, pero el poner nuestra parte, decir, yo estoy poniendo aquí, esa es una de las cosas que para mí también ha sido maravilloso de este espacio. Así que, pues, yo amo estos espacios con ustedes, me encanta poder compartir un pedacititito de lo que nosotros platicamos y conversamos con otras personas, y de verdad anhelo que este sea como el espacio que motive a otras mujeres a encontrar su propia tribu, y para nosotros el recordatorio de seguir cuidándonos y, pues, procurándonos porque eso ha hecho la relación que tenemos lo que es. Sí. Si estás sola y no tienes una tribu, alza la mano, y te aseguro que hay alrededor de ti y varias mamás que se sienten igual que tú. Muchas gracias. 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 Gracias.